Tengo, ¿cómo le hago para que me las... Ah, ya estamos al aire. Ok, acá estábamos platicando si queremos hacer glúteo. Chécalo. ¿Le hace falta? No, aquí lo va. Nada. Es para las que quieran. Ok, un bastoncito. Un bastoncito. Eh, 20. A ver, hacia el lado, ¿me forma? Un bastoncito. ¡Hey! ¡Incrito el ejercicio! ¡Con un lunes, con un lunes! ¡Incrito! ¡Era! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí, nace! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Seis! Fíjate. Fíjate. Lado, lado. Vamos. Fíjate. 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 Ay, qué rico.